Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Siento que vuelo, salto que el cielo Tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Desde la pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, 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 amor Este amor tú somos tu última sube Que cuando te pongo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegas en cualquier momento Yo no imaginaba que un día crecería este sentimiento Un amor puro y natural Ligno de admirar Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me vengas Siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te quedas pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen que amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Que hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor 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 Amor